Bueno amigos, ahora sí logré conseguir al actual presidente de la Academia Alfildama. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, como dijo Bernardo, soy el actual presidente de la Academia Alfildama. Me llamo Elizabeth Argento y me dedico principalmente a la organización y arbitraje de torneos. Bueno, primero, antes de preguntarte de los torneos venideros, por decirlo de alguna manera, quiero que me comentes cómo fue tu impresión al saber que tenemos tantas visitas en ese video que jugamos los dos. La verdad que es muy gracioso, me sorprendió bastante que hayan actualmente como 65.900 y algo. Bastante, un montón. Yo dije, bueno, él me dijo, a ver, tiré un número, ¿cuántos crees que la vieron? Y yo digo, no sé, 4.000. ¡No! Demasiado, demasiado. Así que bastante sorprendida de que hayan visto esos videos. Así que nada, agradecemos también. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, entonces hablamos de los futuros torneos que es Sub 1700, que también es un clasificatorio, ¿no? Sí, la semana que viene, el sábado 6 de julio, hacemos un clasificatorio a la Copa del Field Dama, que se va a hacer en diciembre, se hace dos veces por año. Bueno, ese va a ser Sub 1700, para jugadores que principalmente tienen menor a ese elo, no tienen elo o recién están comenzando a jugar, es ideal. Y además, paralelamente, en el mismo día, se hace la Copa del Field Dama, la primera edición, que sería, bueno, de los que están clasificados, son 20 jugadores. Y bueno, va a ser un torneo cerrado muy bonito. Y bueno, después lo van a poder ver, porque la Copa, la edición del Field Dama, se hace dos veces por año, en julio y en diciembre. Durante, bueno, todos los años lo vamos a ir haciendo. Así que es impresionante. Yo soy jugadora en ese caso, no estoy como árbitro. Mi equipo es el que va a trabajar en ese momento. Pero, la verdad que es un orgullo, porque si se gana, se gana en una chapita en el trofeo, que va a quedar muy bonito. La verdad que yo tengo unas reganas de ganar, pero bueno, está muy difícil, hay que admitirlo. Pero bueno, es muy lindo. Bueno, de los jugadores que tenemos, ¿recuerdas alguno más relevante? Y está como primer clasificado Pablo Jacobo, que es el actual presidente de la federación. 2.200 de los tíneos. Sí, 2.200 y algo tiene. Después está el candidato maestro Juan Carlos Arias, que está en segundo puesto, también 2.000 y pico de él lo tiene. Y en tercer lugar está Eliana Mendieta, que también tiene 2.000 de él. Así que tenemos varios, o sea, hay varios jugadores fuertes, bastante lindos. Y campeón. O sea, son todos los campeones de todos los torneos que se hizo en la Copa del Field Dama, salvo los IRT, que esos no los contamos. Ah, perfecto. Bueno, Elizabeth, ¿algún torneo que vayas a participar en este año? Bueno, de lo que queda ya. Bueno, de participar, sí, el de la Copa del Field Dama, como dije recién. Y después para organizar, porque más que nada me estoy dedicando a la organización de torneos, tenemos pensado hacer un IRT el 10 de agosto, muy probablemente, así que seguramente en la Sociedad Ciro-Libanesa de Córdoba, en Intuzango 167, piso 2, seguramente vamos a hacer un IRT rápido. Y bueno, más adelante tenemos pensado hacer más IRT, tanto pensados, rápidos y blitz, y torneos de todo tipo, para niños, para adultos, para todos los niveles. O sea, vamos a hacer bastantes torneos. Nos pueden seguir en el Instagram, Academia Alfieldama o en Facebook. O también, bueno, me pueden escribir a mí. Ahí los escondúrbos en la descripción, ya saben. Lo pueden buscar también en Google, en el mapa de Google, que también te sale, Academia Alfieldama. Tiene su página, tiene todo, así que bueno. Bien administrado. Tiene mucha información. Así que nada, ya saben, a pagar el Canon Fada, importante también. Sí, el Canon Fada para los torneos IRT es importante tenerlo pago, salvo en los blitz y en los rápidos no es necesario, pero la Fada pide 2.000 pesos más por jugador en caso de no querer pagarlo. Pero lo ideal, sabiendo que hay tantos torneos que se van a organizar en el año, lo ideal sería que lo tengan pago y nada, van a poder jugar todos los torneos que quieran. Así que nada, ahí vamos a estar cubriendo el evento para ver quién se gana esa maravillosa copa. Por ahí están las apuestas medio divididas por ahí. Pero bueno, nos vemos ese día. Así que gracias y bueno, ¿tienes algún nuevo consejo ahí como organizadora para los jugadores? Jueguen todos los torneos que puedan. Una vez salí campeona argentina solamente jugando ajedrez, así que imagínense, pónganse las pilas, jueguen todos y nos vemos en todos los torneos. Adiós.